Solo es una clase, todos contra mi Aunque por el lado pasen, todos me harán sufrir Me molestan porque sí, me molestan porque no Todo porque soy callado me gritan que soy maricón Tengo una furia por dentro y aquí los encuentro Me molestan solo cuando nunca vienen los maestros Me empujan, me golpean, no encuentro panacea Mi mente se va de aquí, sea donde sea El único lugar que tranquilo puedo estar Es en mi habitación y mi padre viene a molestar Me pide que les hable, todo lo que pase Como voy en la clase y no quiero que eso pase Quieren verme alejado Me tienen estresado Esto está empezando Mi mente está estallando Me esperan en la entrada, me esperan a la salida El ladrón no pedirá perdón en toda su vida Y a uno de su grupo, al lado se dio un paso Con un regalo que me ha dado, se formó un gran lazo Ha salido de su juego, sabiendo jugar con fuego Y que luego lo molestarán como niños nuevos Cinco contra unos, se creen muy valientes Se creen muy valientes, pero uno contra uno Caspar le vuelan los dientes Quieren verme alejado Me tienen estresado Esto está empezando Mi mente está estallando Mis padres han llamado por mi cuerpo moreteado Pero nadie dice nada, todo el mundo está callado Falsificaron un correo para poder juntarnos En la playa y ahí mismo poder molestarnos Dicen que somos marigas A ellos no les irrita, quieren ser los mejores Y a Caspar lo terminan Se lanza una pelea Da lo mismo con quien sea Como tiene una lavaja Obtiene lo que sea Quieren verme alejado Me tienen estresado Esto está empezando Mi mente está estallando Me escondo en la casa Mi padre está durmiendo Solo quiero las armas Que está escondiendo Quiero justicia divina Lanzarme a la piscina Sé lo que se avecina Quiero explorar la vida Saco un rifle, dos pistolas Municiones para una hora Tengo así en el corazón Se la avecina una hora La furia de estudiantes Han acumulado de antes Estallara una masacre Y esto es imparable Los tengo frente a mí No tienen donde ir Los miro a los ojos Les doy un balazo desde aquí Nos cargamos a ese grupo Y sin escrúpulos Entonces al final Nos quedan dos lúpulos Solo hay una opción Tengo el cañón en mi cielo Todo esto gatillo Hasta donde estoy de pie Decidido no vivir La luché hasta el fin Caspar está junto a mí Y esta historia llega a su fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!